Me vuelve loca aquí trancada y yo aquí paso por la sala, paso por la cocina, paso por el baño, paso por el cuarto y aquí no es nada, día doy yo aquí hablando con la pared, ay Dios, ay Dios, me vuelve loca. Hola, buenos días. ¿Verdad, n***a? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.